Noticia de última hora, el Grupo Aval fue multado con 40 millones de dólares y Corfi Colombiana con 20 millones de dólares. Pero esto, ¿cómo puede afectar el precio de la acción del Grupo Aval? Para eso tenemos que ver la noticia completa y después de eso vemos el gráfico a ver cómo se está comportando la acción el día de hoy. Estamos acá en la página de Bloomberg en línea y dice, Grupo Aval multado con 40 millones de dólares en Estados Unidos por sobornos en caso Odebrecht. El pago lo acordó el conglomerado financiero con la SEC de Estados Unidos que tuvo en cuenta la cooperación del holding. Se determinó que violó las leyes antisoborno en el caso Odebrecht. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Bogotá, la Securities and Exchange Commission, la SEC, para las personas que no saben qué es la SEC, la SEC básicamente es un ente gubernamental que supervisa, regula y vigila las entidades financieras para brindar una mayor transparencia a los clientes o a los inversores, con el fin de que las entidades no los vayan a estafar. Así que pues claramente la SEC investiga tanto empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos como el Grupo Aval y también las entidades financieras como brokers, fondos de inversión y todo este tipo de empresas financieras. Así que pues es una empresa muy reconocida en Estados Unidos, la SEC. Dice, ha acusado hoy al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores y también conocido como Grupo Aval S.A. y su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. que acá nosotros en Colombia la conocemos como Corfi Colombiana. Esta está ubicada sobre la calle 26, sobre la carrera 13, de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El Grupo Aval cuyas acciones cotizan en la bolsa de Nueva York acordó pagar 40 millones de dólares para resolver las acusaciones de la SEC. Ojo con esto, esto es muy importante porque está diciendo que el Grupo Aval acordó pagar estos 40 millones de dólares cuando la empresa básicamente acepta un acuerdo, quiere decir que está aceptando la culpabilidad. Y para que no lo sigan investigando, pues llegaron a un acuerdo para que pagaran 40 millones de dólares. Así que efectivamente el Grupo Aval ya con esto aceptó que sí dio esos sobornos con su filial Corfi Colombiana. O bueno, sigamos leyendo. Según la orden de la SEC, Corfi Colombiana y un socio de una empresa conjunta obtuvieron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura de carreteras de 328 millas en Colombia. Bajemos a ver qué dice. La SEC alega que Corfi Colombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno en Colombia para obtener una prórroga del contrato. Se pagaron al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos con el conocimiento y aprobación y la ayuda del anterior presidente de Corfi Colombiana. Según la orden de la SEC, Corfi Colombiana causó las violaciones del Grupo Aval y le proporcionó un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente 32 millones de dólares. Ok, entonces, Corfi Colombiana causó las violaciones del Grupo Aval y le proporcionó un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente 32 millones de dólares. Quiere decir que por pagar esas coimas, según esto, pues la Corfi Colombiana obtuvo pues unas ganancias indebidas de 32 millones de dólares, que fue el beneficio que tuvo ellos por el pago de las coimas. Miremos a ver qué más dice. Los entornos de control laxos son un terreno fértil para la malversación, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación justificada y contratos de servicios vagamente descritos, normalmente gestionados internamente en lugar de por terceros, dijo Charles Kane, jefe de la unidad FCPA de la SEC. Este caso destaca una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos a terceros. Ojo con esto, miren, Grupo Aval y Corfi Colombiana aceptaron una orden de cese y de cistinamiento en la que se declaraba que habían infringido las disposiciones contables, o sea, lo aceptaron. Y en el caso de Corfi Colombiana, las disposiciones antisobornos de la FCPA. A la hora de aceptar la oferta, es decir, fue una oferta que le hizo la SEC junto pues con la lente de investigación que ellos tienen interno, que es la FCPA. Si ellos les dieron una oferta de que, hombre, ustedes son culpables, si no quieren alargar esto pues entonces paguen lo que nosotros les estamos diciendo para ya librarlos de esto, pero al pagar claramente ustedes son culpables. La SEC tuvo en cuenta la cooperación y la corrección del Grupo Aval. Lo aceptaron básicamente, nada más y nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño del Grupo Aval. Corfi Colombiana también acordó firmar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagar más de 20 millones de dólares para resolver los cargos penales. Es decir, que el Grupo Aval tiene que pagar 40 millones de dólares y Corfi Colombiana tiene que pagar 20 millones de dólares. Estos 20 millones de dólares son aproximadamente 80 mil millones de pesos que va a pagar Corfi Colombiana y el Grupo Aval va a pagar nada más y nada menos que 160 mil millones de pesos para librarse de la investigación. Eso es demasiado dinero. Pero miremos algo, ¿qué dijo el Grupo Aval? El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y su subsidiaria Corporación Financiera Colombiana, que es Corfi Colombianas, anunciaron hoy la resolución y el finiquito de las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues claro, ya pagaron, llegaron al acuerdo, aceptaron que sí hicieron esos sobornos, o sea, son culpables literal, pero pagaron para librarse de eso. Relacionados con la construcción de la carretera Ruta del Sol, Tramo 2, en la que Corfi Colombiana, a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria. Bueno, miremos entonces cómo esto puede afectar la acción del Grupo Aval en Estados Unidos. Si tú quieres aprender a invertir en estos mercados financieros, recuerda que nosotros tenemos programas de capacitación. Si quieres tener mayor información, ve al link del comentario fijado y le das clic. Estamos acá en la acción del Grupo Aval y la acción vale 2.58 dólares. La acción ha bajado el día de hoy 2.27, pero cuando llegó al punto más bajo había bajado casi un 6%, 5.7% el día de hoy. Vean este gap que se presentó. ¿Qué es un gap? Básicamente un gap es ese espacio que se produce en el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. Lo que nosotros podemos observar es que por esa noticia, por lo que yo veo, fue que ocurrió este bajonazo que tuvo la acción del Grupo Aval. ¿Qué podría pasar en estos días? La verdad, eso yo creo que va a depender muchísimo también de cómo los medios manejen estas noticias. Les voy a decir por qué. Lamentablemente el dueño del Grupo Aval también es dueño de algunos medios de comunicación. Entonces no creo que él permita que saquen una noticia negativa o de pronto puedan cambiar la noticia diciendo que el Grupo Aval salió librado de la SEC y no digan el por qué. No creo que digan de pronto que aceptaron los cargos, sino más bien pueden decir, no sé, salieron librados de la investigación de Obedrez, es decir que no pasó nada, pero de pronto no van a explicar el por qué fue que salieron librados, porque lo aceptaron y pagaron esos 40 millones de dólares y la Corpí colombiana 20 millones de dólares. Si nosotros hacemos un análisis más profundo, miremos a ver qué puede estar pasando con la acción. Entonces vamos a poner acá una zona alta donde el precio ha rebotado varias veces. Vamos a poner una zona un poco más baja y vamos a poner acá un punto más bajo. Nosotros estamos viendo entonces una estructura que estamos observando acá pues en la acción del Grupo Aval. Lo que yo puedo observar, la verdad, es que el Grupo Aval está, o la acción mejor dicho, del Grupo Aval se encuentra en una zona donde no quiere tomar ningún tipo de acción. ¿Por qué? Está en una acumulación, en una lateralidad. No ha querido subir de este punto que son más o menos 2 dólares con 67 centavos, cambiémoslo a pesos, a moneda colombiana, pesos colombianos. Listo. Bueno, entonces acá tenemos que ponerlo otra vez las zonas que nos parezcan las más importantes. Entonces ponemos una zona acá, la zona más abajo, pongámoslo más chiquito la pantalla y vamos a ver. Y vamos a poner una zona acá, que me parece que está interesante. Bueno, entonces miren, la acción del Grupo Aval ha venido cayendo. Ush, valía artísimo. Miren, 24 mil pesos se estaba costando aproximadamente el año pasado, sobre enero del año pasado. Y ha venido cayendo un 60% aproximadamente. Quién sabe por qué sea así, han presentado demasiadas utilidades. Así que hay que tener un poquito de cuidado con esta acción. Esta acción del Grupo Aval está en puntos realmente bajos. Está en un punto realmente bajo. Y si vemos la estructura, vean que la estructura nos está diciendo que tiene tendencia a subir. Les voy a decir por qué según yo esta acción todavía está en una tendencia bajista. Miren, vamos a marcar acá, donde está este pincelito, y vamos a buscar ruta. Entonces vean lo siguiente. La acción llegó a este punto donde subió, llegó a un punto bajo, volvió a subir, y quiero que vean lo siguiente. Está en una tendencia bajista todavía, porque vean que este bajo fue más bajo que el anterior, y este alto de acá fue más bajo que el alto anterior. Y después de eso nos dio un bajo más bajo. O sea, está en una tendencia bajista, pero está dando indicios de agotamiento de tendencia. Miren, un indicio es que ahora los altos, acá bueno, por lo que ocurrió hoy fue que bajó, pero vean el indicio. El indicio ahora es que los altos están siendo cada vez más altos. Sigan una tendencia bajista hasta que supere esta zona de acá. Cuando supere esta zona de acá, va a haber cambio de tendencia de bajista al cista. Entonces, pues hasta el momento, ¿cómo se ve la estructura? Así que, bueno, va en una tendencia bajista, pero igualmente estamos viendo que ha tenido una recuperación. Y como ha tenido una acumulación tan grande, como ustedes pueden ver acá, yo sí me atrevería a decir que está en una muy buena zona de compra. A sabiendas que anteriormente estaba en 24 mil pesos la acción, básicamente está como en un descuento, está en un 60% de descuento. Así que podría ser una buena opción para compra, pero yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar estos meses con la acción del Grupo Aval? Estructuralmente me gusta para una compra, o sea, yo le haría una compra. Pero ya tenemos que ver ese tema de las noticias y de pronto en los casos de corrupción, por decirlo así, en el que el Grupo Aval pueda estar implicado. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros tomar acciones de compras o ventas en estos instrumentos financieros, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Estructuralmente, yo diría que sí podría estar buscando de pronto una compra para realizar en esta acción del Grupo Aval, porque la estructura lo dice. Pero nosotros como inversores, como inversionistas, tenemos que tener en cuenta también lo que está haciendo la empresa, que pueda afectar positiva o negativamente. Personalmente, yo he visto que el Grupo Aval ha tenido unas investigaciones, en este caso Odebrecht. Y aparte de eso, esa investigación que destapó la SEC de Estados Unidos, en Colombia la fiscalía, sea esta o sea otra, donde llegue a pedir la documentación, que sería lo más lógico que tenga la SEC, para nosotros o acá en Colombia investigar, eso podría ser un escándalo nacional, hacer que básicamente bajara más la acción. Así que estructuralmente, yo la veo para compra, pero ya por unas noticias externas, yo no me atrevería todavía a hacer nada. Si tú estás pensando en realizar una compra o una venta en esta acción del Grupo Aval, piénsalo muy bien. Yo no soy nadie para decirte si lo hagas o no, pero también ten en cuenta que ahorita se vienen también unas investigaciones probablemente para esta acción y eso podría afectar el precio siendo que baje más y la podríamos más bien comprar en un punto más bajo. Así que ustedes, ¿qué opinan de esta acción del Grupo Aval? ¿La ven interesante para compra? ¿No la ven interesante? ¿Esperarían más bien a que se enfriaran un poquito los humos de lo que acaba de pasar? ¿O también tendrían en cuenta las próximas o posibles investigaciones que Colombia pueda hacer por el caso de la SEC que destapó todo esto? Déjenmelo ahí en los comentarios. Díganme ustedes, ¿esta noticia cómo podría afectar el precio de la acción del Grupo Aval en los próximos días o meses? Déjenmelo ahí en los comentarios. Y si te gustó este video, ¿qué estás esperando? Deja tu like, síguenos y activa la campanita para que cada vez que subamos nuestro contenido de valor, tú seas la primera persona en verlo.